No son tan buenas para el país, particularmente cuando hablamos de Esmeraldas. Terrible, mis queridos amigos, terrible. Esmeraldas hoy catalogado como la ciudad, una de las ciudades más inseguras de Latinoamérica. Así como lo escuchan, Esmeraldas entre las tres ciudades más inseguras de Latinoamérica. Terrible. La provincia de Esmeraldas, en Ecuador, es considerada hoy por hoy una de las zonas más violentas de América Latina, según la organización Insight Crime. La organización, dedicada al estudio y a la investigación de las amenazas para la seguridad nacional y la ciudadanía, o la ciudadanía de la región, alertó que esta ciudad se ha convertido en el epicentro de los homicidios en Latinoamérica. Terrible. Ya somos, a nivel de Latinoamérica, ya estamos recontra que mal. O sea, definitivamente, haciendo un examen de conciencia, haciendo una retrospectiva, hablando a conciencia, creo que es muy real el tema de que el presidente Guillermo Lazo nos ha llevado a la debacle, a la debacle total. ¿No? Porque no solamente hoy estamos siendo reconocidos como por tener al peor presidente, ¿ok? Sino que también tenemos a las peores ciudades. Ahí está Guayaquil. Lamentablemente hay que decirlo. Las ciudades más peligrosas, las ciudades más inseguras, ¿no? Ahí está Guayaquil. Y ahora la querida, hermosa Esmeraldas, que de verdad está viviendo situaciones muy trágicas y que no ve el resultado del gobierno. No ve el resultado de un gobierno que quiere realmente salvar o intervenir de verdad a Esmeraldas. Dice acá, durante años Ecuador tuvo una de las tasas de homicidio más bajas de la región. Póngame este cuadro porque me parece interesante. Póngalo para compartir. A ver, escritorio. Ok, ahí. ¿Ya está viendo eso? ¿Sí está viendo compartir escritorio? Ok, ahí. Esto de acá es de Inside Crime Español. Ahí está el cuadrito. Quiero que lo vean. Durante años Ecuador tuvo una de las tasas de homicidio más bajas de la región. Dejemos en claro esto. La violencia, el crimen, el robo, los homicidios, son problemas estructurales, sociales, la droga. Que usted no va a desaparecerlos. O sea, no es que se va a desaparecer, ¿verdad? No es que esté de la noche a la mañana va a desaparecer. Sin embargo, sin embargo, hoy por hoy, sobre todo en Esmeraldas, una provincia con puertos claves para narcotraficantes se ha elevado. Y vea cómo está aquí. Vea. 14, 16, baja, baja, 2014, baja, 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 baja. Y empieza desde el 2017. Ironías de la vida, dirán algunos, ¿no? Ironías de la vida. O sea, justo cuando el señor Rafael Correa se va del gobierno, justo cuando Rafael dijo, me largo, o sea, me voy, empieza a subir. Si ven, baja, 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 14, 16, 17 por aquí, empieza 18, 19, 20, 21, 22. Y en el año 2022, se dispara. Esto no es un informe que nos estamos inventando. Esto no es algo que sale de la oposición. Esto es de una institución que investiga precisamente estas señales. Terrible, lamentable. O sea, como para que lo tenga en cuenta, ¿no? Allí, de acuerdo a las cifras de Insight Crime, las muertes violentas han incrementado dramásticamente debido a los enfrentamientos entre bandas por el control de las economías criminales. La tasa de homicidios de Ecuador se disparó casi el 500% entre el 2016 y el 2022. Quizás el aumento más rápido en Sudamérica. Gran parte de esta violencia está relacionada con el auge del comercio de cocaína y la conveniente ubicación de Ecuador como punto de partida de drogas hacia Europa. Eso lo hace al país bastante atractivo. En el 2022, en ese territorio, hubo 81 muertes por cada 100,000 habitantes. Residentes en la región fronteriza en Colombia apuntan a la pobreza, al desempleo y al abandono estatal. Yo conversaba justamente el día de hoy con Pablo Garcés. Y él decía de las visiones de país y de los candidatos, ¿no? Ojo porque esto, por favor, aunque no crean ustedes, tiene que ver mucho con los candidatos. Decía la visión de los candidatos. Decía Pablo Garcés. Está muy claro el panorama de los candidatos. Hay un gran grupo de políticos que están en un lado, para no llamarlos derecha, en un ladito. Además, explicaba Pablo el tema de la derecha y la izquierda, vacancísimo, vayan a ver la entrevista. Hay que aprender. Y decía, este grupo de candidatos son los que representan a la teoría, a la ideología, al pensamiento de menos Estado, más mercado. Punto. Oto, Topic, Jacu, Medio Medio, ese es como que se quiere escapar. Armijos, la verdad que es muy desconocido. Villavicencio. Todos estos candidatos que están en este grupo son los que están priorizando el mercado sobre el Estado. Esa es la ideología. Y ya vemos las consecuencias del mercado sobre el Estado. Ya vemos las consecuencias de eliminar instituciones de control. Ya vemos las consecuencias de hacer que el Estado no invierta en su propio Estado. Que el país no invierta en el país. Ya hemos visto las consecuencias. Las tenemos acá. Y decía Pablo que solamente la RC, solamente la RC, en la claridad de la ideología, tiene al Estado por encima del mercado. Es decir, ellos son los, o pongámoslo de otra manera, todos los candidatos de la derecha están pensando en invertir menos en el Estado. Reducir el tamaño del Estado y que todo se solucione por obligar a ser Espíritu Santo. Y que si eres pobre es porque es tu problema, no es mi problema. Solo la RC es quien predomina o está pensando en más inversión estatal. Ingresar con plata. Sabe que a mí me causa mucho ruido porque esta gente que generalmente quiere ser candidata. Imagínense la hipocresía y la incoherencia. Total. ¿Cómo quieren hacer algo sin presupuesto? Por eso decía Pablo, hay que cuestionar no el qué, sino el cómo. No porque todos los candidatos, vamos a reducir, vamos a combatir, vamos a luchar. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? ¿Cómo? Ah, yo voy a invertir en lo social. Oh, no, yo voy a pedir a la empresa privada. ¡Uh! Entonces la pregunta es cómo, no el qué, sino el cómo. En lo que va del 2023 en Esmeralda, según datos del Ministerio del Interior, se registraron más de 70 muertes violentas, 94 detenidos por narcotráfico, 1,400 kilos de droga incautados y 360 robos en casas, de vehículos y a personas. Expertos en la materia consideran que esa situación se debe a la guerra de carteles nacionales e internacionales por el control del narcotráfico y la ineficiente respuesta estatal a esta cuestión. Para los especialistas, el alza de la delincuencia también tiene su origen en la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza, el desempleo y por tanto apuntan a que la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral. Yo aplaudo y voy por ese camino. Creo que las respuestas no son solamente la fuerza, no son la militarización. Creo que es importante, por si acaso. Creo que debemos darle todo nuestro apoyo a la policía. Creo que debemos, el gobierno debe ser fuerte, pero el gobierno debe ser fuerte en su palabra e institución. No solamente porque a un candidato se le ocurre dar carajazos. ¡Carajo! No, no funciona así. O sea, el político fuerte no es el carajazo, es el que se vuelve fuerte con su estructura. Ese es el político fuerte. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Pero de la solución integral. Totalmente. Esto no es simplemente porque un día se les ocurrió y ya. Este es un problema que viene por parte de la falta de oportunidad, de no ingresar, de no investigar, visualizar, adelantarse, darse cuenta. Es muy fácil. Es muy fácil. Y aquí hacía la comparación de la derecha-izquierda, ¿no? Esa derecha que en épocas pasadas decía, ¿quién está a favor de que el monarca tenga plenos poderes? Va a la derecha. ¿Quién quiere que se regule algo que no sea tan poderoso el monarca? Estaba a la izquierda. Entonces era el tema de gente que no quiere que nada cambie porque están cómodos. No, yo estoy cómodo y no quiero que nadie cambie. Mientras hay un grupo que está muy mal y que no se hace nada. Y cuando gente que representa a este sector de personas, que es lo que ocurrió con Lazo, cuando Lazo se reunía con su gente, decía, no, Lazo, estamos bien. Por eso es que ustedes veían un presidente en otra realidad. Por eso ven todavía un Lazo en otro mundo. Dicen, no, pero si estamos bien. Pero si estoy bien. ¿Pero por qué? Porque sus amigos, porque su grupo, porque su sector le dice a Lazo, estamos bien, Lazo. Estamos perfectos. No le debemos a los organismos internacionales. Yo estoy cobrando mi ganancia, mi regalía. Estamos perfectos. No. Bueno, ya está por sobredicho que la realidad ha superado cualquier tipo de explicación. Hoy Lazo se va, queda como en Latinoamérica el peor, y pues seguimos subiendo el ranking de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Triste, pero cierto. ¿Qué es lo que trato de decir? Que nuestro próximo presidente debe intervenir con fuerza, pero con inversión. Dos líneas de acción. Fuerza, porque no se puede tampoco doblegarse, pero con inversión. Vamos a ver quién habla de eso.